La gente veintiuno a la primera para Paulo Lisset Alessandra La gente veintiuno a la primera para Rezada Peñalco, para Beñalco el sabor psycho, cariño Ahí más, los chukis, nene, bebé, los amigos Vengo a decirte que me doy, y yo más que cuando me vuelvo a rezar Vengo a decirte que me doy, y yo más que cuando me vuelvo a rezar Si dejanza a tu día, no daño ni invitación Porque nuestro amor tan grande, San y Agua se volvió La promesa que dijiste, que el viento se la llevó Y la broma como espuma, nuestro amor se disolvió Y San y Agua, que es mi niño, se volvió Y San y Agua, que es mi niño, se volvió La Rosana Y mi Garciada Buena Rosita Buena Rosita Para Elías en el cielo, mucho cariño Crazy Marisol Para Biersa Y su esposa Buena Rosita Buena Rosita Vengo a decirte que me doy, y yo más que cuando me vuelvo a rezar Si dejanza a tu día, no daño ni invitación Porque nuestro amor tan grande, San y Agua se volvió La promesa que dijiste, que el viento se la llevó Y la broma como espuma, nuestro amor se disolvió Y San y Agua, que es mi niño, se volvió Y San y Agua, que es mi niño, se volvió Para Rosita Para Rosita Para Beyaco Poo, po, po Beyaco, ey, 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 ey Beyaco, que baile beyaco, toque goce beyaco Desde que te fuiste, ya no he podido Quieres dar, te olvidar, tu cariño Aunque está presente en mi corazón Mi amor va a parar por ti, no acuerdo Y por la noche beso, tu retrato Pensando que un día volverá Y no se va a dar de ahora Por eso es lo que te aceleras Y ese es lo más importante, ese es lo que se tiene Tengo por mi almohada, oh milagra Porque te acercas, porque aún te extraño Tengo por mi almohada, oh milagra Porque te acercas, porque aún te extraño ¡Mamá! ¡Mamá! Descortes Madrecita Villamos Which is Sandra ¡La gente Rico Basis! Y C... Mauro ¡Seven Hotina, mamá! Dora rompense las piernas batidor pero dale no se estima y la rompe a vos adora rompe a mañana batidor y yo te quiero dar en 4K y yo te quiero dar en 4K 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 por aquí soy boxo para la pez que yo le he dando a chavar a chavar a chavar a chavar mira a ti, mira a Willy zarriosa te calé mi patrón somos la Jodi, Jazz y Giovanni del cielo la gente del URI vence en el cielo 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 rosa vence en el cielo 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 No quiero que no me hagas recordar Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, me miraré Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, me miraré Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue, sigue gozando Baita, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza, goza, con los riados, con los riados, con los riados Ok, vamos a entregar la mejor música Para terminar con su ego, para todo el quinto público presente Para compartir con toda la gente chile Nosotros la primera era Tablá Vía María, Lurín Aquí está, aquí está el plástico musical ¡Hala! Con el sol Por la mañana Y de su entrada Y de paz y amor Sufrir Llorar Por la mañana Por un amor Que no comprende Mis penas Tan solo penas Me ha dejado Un querer Mis penas Tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al mar Y en el cielo Yo te espero Y muy juntos allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá Viviremos